Todos conocemos la peligrosidad que conlleva el cóctel, alcohol o drogas y conducción. Además de que está prohibido y penado con duras sanciones, llegando en algunos casos a ser tipificado como delito. Pero si además conducimos un vehículo que por sus propias características es de naturaleza inestable, si estamos bajo los efectos de estas sustancias no podremos hacerlo de forma correcta y segura. Cuando hemos consumido bebidas alcohólicas, lo primero que se resiente en nuestro organismo es el sentido del equilibrio. Precisamente este es uno de los sentidos más importantes a la hora de conducir una motocicleta. Si hemos bebido perderemos fácilmente la verticalidad, de igual forma nuestro cuerpo no será capaz de determinar cuál es la inclinación correcta a la hora de afrontar las curvas, con lo que nuestra conducción se volverá mucho más errática. El alcohol, además, hace que entremos en un estado eufórico en el cual asumimos más riesgos. Nos engaña haciéndonos pensar que somos capaces de conducir más rápido y mejor, cuando es precisamente todo lo contrario debido a su influencia. Además, el alcohol ralentiza nuestra velocidad de respuesta y de toma de decisiones. Valoramos más tarde los peligros que nos encontramos, reaccionando a ellos de una forma más tardía que un conductor que no haya consumido. Además, crea problemas en la visión, siendo mucho más difícil enfocar los objetos. Tardamos más en percibir aquello que se encuentra lejos. Aunque no todas las drogas afectan por igual al organismo, sí que todas ellas son incompatibles con la conducción. Dependiendo de lo que hayamos tomado, nuestra conducción se verá afectada de una u otra manera. Cannabis, marihuana y hachís. Reaccionamos más lentos, perdemos reflejos y nos desorientamos con facilidad. Amfetaminas y cocaína. Exceso de confianza y falta de valoración de los riesgos mientras disminuye la sensación de fatiga. Opiáceos. Altera la visión y la atención. Los reflejos disminuyen y aumenta la somnolencia. Éxtasis. Favorece el deslumbramiento, aumenta el exceso de confianza, visión borrosa y pérdidas de concentración. LSD e inhalantes. Disminuyen los reflejos y la coordinación. Agresividad, distorsión de la realidad. Como vemos, en todos los casos afecta negativamente a nuestra capacidad de conducción y de toma de decisiones. Si vas a consumir alcohol o drogas, puedes evitar un accidente de un modo muy sencillo. No conduzcas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.